A ver, los bulos en general, como se repite mucho, los clasificamos, ¿no? Los bulos que recogemos aquí son bulos que o bien los ha creado la extrema derecha directamente, o bien los ha compartido o viralizado la extrema derecha, porque a veces sale un bulo o lo que sea que lo crea alguien random, incluso como una broma, pero la extrema derecha lo se apropia de él para hacer ver qué son, pues bueno. Y aparte que a veces son muy listos, ¿no? Lo lanza una cuenta pequeña, que no es Vox, y luego Vox lo viraliza, ¿no? Así se excusan con que, oye, no lo hemos lanzado nosotros, lo ha lanzado a la gente y nosotros le hemos dado retweet. Exactamente. Y bueno, sobre la pandemia hay un montón, bulos sobre la pandemia, bulos negacionistas, etcétera, porque como sabéis, la extrema derecha y el negacionismo del coronavirus y el negacionismo de la pandemia van cogeditos de la mano, ¿vale? Entonces, muchos de los bulos y mentiras sobre la pandemia del coronavirus son creados y compartidos por canales de extrema derecha, etcétera. De esto hemos hablado largo y tendido. De hecho, el primer programa fue de esto, ¿vale? Y bueno, tenemos el primer bulo que va además de la manifestación de Canadá, que hemos hablado antes. Se compartió este tweet que es Otagua se levanta como símbolo de libertad frente a la dictadura global. Que sirva de ejemplo, la libertad no es marginal, igual que aquí. ¿Vale? Pues aquí los corazoncitos verdes, es decir, típico mensaje de extrema derecha, la libertad, la dictadura global, tontería A, tontería B. Y pone esta foto, ¿vale? Además que se viralizó esta foto, ¿eh? De la gran manifestación contra la pandemia. Aquí Twitter ya te avisa que no te tienes que fiar mucho. De hecho, si os fijáis, por aquí hay partes, secciones que se repiten. ¿Vale? Y cositas así, por el estilo. Y a ver, a mí esta estructura de aquí al fondo... Claro, es que dices, esa arquitectura muy canadiense, muy canadiense, no parece, ¿eh? Muy canadiense no es. A mí me parece que tiene... Es que son cutres. Es más asiática, ¿no? Euroasiática, exactamente. Es que son cutres los cabrones. Bueno, el tema es que, bueno, Albise Pérez, que le han borrado la cuenta, un minuto de silencio, por la cuenta de Albise Pérez, contribuyó a viralizar esto. Pues, bueno, la cosa es que, como podemos ver en esta foto, ¿vale? La foto no es de Ottawa, no es de Canadá, sino que es de la Plaza Mané. ¿Vale? Se hizo... En Rusia. Se hizo en marzo de 1991 en Rusia como parte de un reportaje sobre la disolución de la Unión Soviética. Aquí podemos enseñaros el artículo con la foto original, ¿vale? Aquí pone, pues eso, el colapso de la Unión Soviética de 1991. Y si bajamos, pues esta es la foto original. Entonces, pues... Lizard... Sí, efectivamente. O sea, es que esto no tiene ningún sentido. Claro, tienes colegas que votaban a Podemos y que va a ser de ver vídeos. Mira, de primeras sí que es verdad que en el caso de los hombres, además no sé tu edad, pero quizás hombre joven, esos son más fáciles que se realicen a la extrema derecha. Además, eso sí que es cierto que ha pasado, ¿eh? Con postulados antifeministas, etcétera. Pero lo que es que haya gente que sea radicalizado o gente que nunca ha votado y que por primera vez va a votar a la extrema derecha, que también está pasando, no significa que esta gente fuera o una o auténticamente de izquierdas, o que su voto fuera... O sea, que su voto fuera algo puramente ideológico, ¿no? Yo, sinceramente, gente de izquierdas, auténticamente de izquierdas. ¿Qué ahora es vote a Vox? Yo particularmente no conozco. Pero bueno, no hablemos de casos personales, ¿no? Hablemos un poco de los datos. ¿Cuáles son los datos que tenemos sobre el sentido de voto? Una, que la extrema derecha, tras su aparición, captó como mucho un 15 o un 10% de voto de la izquierda. Y eso es un que diréis, hostia, es bastante. Entra dentro de las movilizaciones de voto típicas, ¿eh? Y luego, en el resto de votaciones, ha captado en general el 1%, el 2% del voto de la izquierda. Además, que podéis calcularlo, fijaos en las elecciones de abril, ¿no? Y de 2019, ¿no? Que hubieron dos elecciones. Cuando Vox creció a los 52 diputados, y PP creció, el que bajó fue Ciudadanos. La izquierda perdió 7 escaños. Entonces, es un poco... Esta lectura se aplica en todas las actividades que se han presentado. Generalmente, el voto de la izquierda suele irse a la abstención, ¿eh? Sí, efectivamente. Pasamos al siguiente bulo. Este es de mis favoritos, porque además... Creo que yo contribuí un poco a viralizarlo para desmontarlo, porque casualmente cuando yo lo saqué, lo desmintieron los tag checkers, porque es que es impresionante. Vamos a leerlo. Ya lo comenté en el primer programa. Es un mensaje de Pilar Baselga, que es una señora que tiene un canal de Telegram con miles y miles de suscriptores, que, bueno, decía así. Importante mensaje. Preparan un atentado contra el pueblo español, con el ejército obedeciendo al gobierno. El ejército está aquí para proteger al pueblo, no para proteger al gobierno. Irse preparando para el nuevo golpe de estado climático de Sánchez Soros. El 24 de enero eran un Filomena 2.0. Llevarán al ejército para salvar al pueblo y obedecerán cualquier orden. No debería ser necesario tener que desmentir esto. Pero vamos a ello, ¿vale? Vamos a ello. Lo que está diciendo esta señora, en crudo, es que, por algún motivo, Soros, que es el magnate de este medio de comunicación, que la extrema derecha lo odia por judío, básicamente, está coordinado con Pedro Sánchez para manipular el clima, que por lo visto pueden... O sea, además, aceptando que lo de Filomena fue lo de los nevacionistas, ¿no? Que no era nieve, que era plástico o algo así. Sí, exacto. Que provocaran un Filomena, es decir, otra ventisca, otro desastre climático, para poder aplicar la ley de seguridad nacional. ¿Pero a qué se refiere esta mujer con la ley de seguridad nacional? Hace referencia a un real decreto que se aprobó, efectivamente, en octubre, eso es cierto, pero no es una ley que permita hacer nada raro, no, no, es la estrategia de seguridad nacional que se aprueba todos los años en los que se enlistan una serie de potenciales riesgos y demás, pero que no se establecen medidas ni acciones directas, ¿vale? Y esto se puede ver en el propio BOE y os lo dejo aquí. Lo que dice la ley es que las campañas de desinformación, como las fake news, etc., son un riesgo potencial para la seguridad nacional, cosa que es cierta. Y esta señora, bajo ese pretexto, argumenta que podrá utilizar Pedro Sánchez, el ejército, para atacar a la gente que opina diferente o lo que sea, que es bastante ridículo. ¿Y por qué el 24 de enero y no otro día? Pues porque resulta que un señor se le ocurrió predecir que el 24 de enero habría una ventisca en base a un método tradicional del mundo rural y no sé qué, a varios... Ah, sí, que ese chico acertó la Filomena la otra vez. Es verdad. Varios medios le han dado pábulo y demás, ¿vale? Diciendo que el 24 de enero podría ocurrir otro episodio similar y tal, pero bueno, meteorólogos y demás ya advirtieron que el día 24 no iba a haber nada. Aquí tenemos un tuit donde además movilizaron el hashtag ni Filomena ni Filomeno, donde advertían de que el 24 de enero habría sol o... Vamos, que no habría otro Filomeno. No hay más que decir que esta señora no ha acertado en nada. En nada. Pero ella ha, digamos, cambiado un poco el mensaje que lo tenemos aquí cuando vio que no pasaba nada, diciendo que, bueno, que podía haber pasado y que a lo mejor, gracias a su advertencia, lo ha conseguido evitar y así el pueblo estará más preparado. Que mi advertencia ha sido un win-win. No será una mentira que te has sacado del culo para difundir tu mierda de mensaje. No, 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 no. Es una advertencia que no has podido hacer y gracias a eso. Al final, los negacionistas siempre terminan cambiando el mensaje cuando no aciertan. Claro, si es que es, es... Cuando no aciertan, que suele ser casi todo el rato, porque esta gente ha llegado a decir que la reina de Inglaterra había muerto, que el príncipe Carlos no había muerto, que el presidente de Estados Unidos estaba muerto. Bueno, un montón de gente que estaba muerto, pero que en verdad no aciertan ni una. Y las pocas veces que algo de la realidad se parece, es entonces sí, entonces sí que han acertado o tal, que generalmente suele parecer poco, ¿no? Además, fijaos ya el triunfalismo, ¿no? El mensaje ha alcanzado a las 150.000 personas y puede que se lo piensen dos veces, así que estoy satisfecha, ha sido un win-win. Pero, ¿cómo que win-win? Si no, si nunca has hecho ha sido fracasar y fallar en tu predicción. Y ahora sí te vale para reforzarte. Es ridículo. Es ridículo. Efectivamente, dice por aquí, pero el que dijo lo de la filomena no es un niño que era así como, sí, algo así. Sí, efectivamente. Era un chico que utilizaba un método tradicional para predecir el tiempo o una cosa y acertó lo de la filomena. Ya está. Entonces, fue llamativo por eso, porque él predecía el tiempo con ese método y no sé por qué y no sé por qué lo predecía. Creo que lo subía a algún sitio. Pero bueno, efectivamente, Rantanplan, un reloj parado acierta dos veces al día la hora, ¿no? Puede ser todo lo mismo. También es buenísimo una portada de la revista Time que ponía a un soldado así un poco futurista con el logo aquí de la ONU con las siglas CRT que sería de COVID Response Team y abajo pone tiempos drásticos, medidas drásticas. que dices ¿quién va a publicar eso? Porque esta gente cuando hace estos montajes y estas cosas a veces pone unos textos que dice ¿pero qué organización va a hacerse esta publicidad? Pues espérate porque lo viralizaron como si fuera real pero es que resulta que ni siquiera ha sido una creación de la extrema derecha sino que es de un artista de videojuegos conceptual que en medio de la pandemia en abril de 2020 pues se le ocurrió hacer una hipotesis tica revista Time donde habría un mundo posapocalíptico sometido por el COVID y ha hecho este diseño de hecho la revista aquí lo pone está fechada en diciembre de 2022 o sea una fecha que todavía no ha llegado ¿vale? el tío estaba imaginando un futuro distópico porque es artista y de hecho él sube vídeos haciendo diseños hay un vídeo en YouTube donde se puede ver a él de hecho haciendo el diseño en Photoshop ¿vale? aquí lo tenemos que este es otro problema de los negacionistas que ellos no comprueban la fuente una de las razones por las que también ya no es que solamente se lo quieran creer sino que es gente que en líneas generales no comprueba nunca las fuentes de donde salen las cosas simplemente si están a favor de su discurso las venden las comparten y dices claro es que si ni buscas de donde viene pues pasan estas desinformaciones masivas ¿no? estos bulos exacto esto al final pues nada más que la creación de un artista luego se viralizó también este vídeo de una periodista que en una entrevista se desmayaba y el vídeo venía acompañado de un texto que ponía muere periodista debido a la tercera dosis de la vacuna ¿vale? os pongo el vídeo este es el vídeo real ¿vale? solamente se compartía es que el vídeo ha sido eliminado por Facebook pero solamente se compartía pues un trozo pequeño no se veía el noticiero completo lo que dicen es irrelevante la cosa es que está haciendo una pregunta la chica como veis está un poquito indispuesta y de repente se cae los que seáis muy frikis de internet y llevéis mucho tiempo navegando en internet habréis reconocido el vídeo porque se viralizó en 2009 claro de una abogada chilena llamada Maciel Zavala que se desmayó en directo y ya está es el típico vídeo que veías en elrellano.com y te lo han cogido y han dicho que no es una mujer que se ha muerto en directo por el COVID el COVID no estaba ni inventado este COVID y otros sí pero este no además ahora están muy graciosos porque están con la repentinitis ahora cada vez que muere alguien por una causa es mira otra muerte por repentinitis a veces acaban de descubrir los infartos al corazón las muertes súbitas las muertes por cualquier enfermedad y es que es ridículo porque además es que además cuando les vas con datos oficiales te dicen que no hombre que eso es mentira que es el gobierno o las élites o la pandemia la que los modifica es que claro es imposible discutir con gente tan exacto luego otro bulo que se difundió voy a poner el vídeo un momentito que se difundió No lo voy a poner entero. Yo creo que ya sí, sí. No hace falta. Básicamente es un hombre en un hospital que lo reducen entre varios guardias, un hospital de Brasil, y este vídeo se vendía como un padre enfadado porque la tercera dosis había matado a su hijo. La realidad es que ni siquiera es de la zona de Brasil que decía que era el vídeo, pero es que en realidad el vídeo es de 2019 de un padre que perdió a su mujer y a su hijo, del cual estaba embarazada, por una negligencia médica. Este es el texto original que acompañaba al vídeo. No hace falta saber portugués para entenderlo. Básicamente un padre desesperado porque a las nueve y media perdió a su esposa y a su bebé por negligencia médica, por haber estado tres días esperando para una cesárea. La noticia salió en varios medios de Brasil en su momento. Aquí veis una de las noticias. Esta es la madre que falleció y demás. Es decir, no tiene absolutamente nada que ver con lo que estaban diciendo. Además, otros verificadores de información de Brasil lo han corroborado. De hecho, este vídeo en Brasil se hizo viral en su momento por ese tema. Pero claro, en España como no era conocido. Vamos ahora con los bulos sobre inmigración. Serín en Valle quiere acabar con los reyes magos. Esto se difundió. Lo difundió la cuenta de Twitter el puntual 24 horas, que suele decir malditas barbaridades, que su mundo superandi siempre es el mismo. Pone el hashtag urgente, pone una imagen sin fuente, sin datos, sin enlace y se lo inventa. Y se ha inventado el diputado de Podemos en Valle, pide acabar con los reyes magos por ser una tradición racista. En un país democrático no tiene cabida esa tradición. Evidentemente, el diputado, es el diputado de la Asamblea de Madrid por parte de Unidas Podemos y líder en su momento del sindicato de manteros de Madrid, evidentemente nunca dijo esto. Pero la polémica vino no solamente por este tuit que hizo el puntual 24 horas, que no hace más que verter bulos de extrema derecha. Ah sí, el puntual 24 horas, ¿qué es eso? Coge una imagen, pone un texto y lo lanza. Y el problema es que tiene 20.000 seguidores, la mayoría de Vox, o 25.000, no sé cuántos tendrá ahora. Esa es. Todo viene porque Serena en Valle, como podemos ver aquí, dio apoyo a la campaña Stock Blackface in Spain de Afroféminas, que es un colectivo feminista negro que defiende la igualdad entre hombres y mujeres y la igualdad por cuestión de color de piel y de procedencia, donde hizo una campaña que se hace casi todos los años en contra de que en la fiesta de los reyes magos, el que haga de rey Baltasar se pinte la cara de negro porque lo consideran racista, ridículo, etc. Una campaña que puedes estar de acuerdo o no, pero bueno, ahí está, yo estoy súper de acuerdo, pero que no tiene nada que ver con atacar a la tradición. Es decir, de hecho, aquí vemos la campaña de Afroféminas, como el diputado la apoya, oye, me sumo tal contra el racismo, y el tío que le retuitea entiende lo que le da la gana, dice, el esmantero y diputado de Podemos, que los reyes magos son racistas, no sé qué no sé cuánto, es confunde el tocino con la velocidad. Pero si no tiene nada que ver. Es más, no solamente lo pone ahí, es que el propio diputado lo aclaró más tarde. A ver si lo entendemos. A favor de Baltasar, un Baltasar real. Ninguna necesidad de pintarse para intentar ridiculizar. De hecho, el que está a favor de la tradición, en verdad, es él, que quiere que el Baltasar sea negro de verdad. O sea, es que... En fin. Siguiente bulo. Mena golpea a un anciano para robarle, y por el camino mató a tres gatitos, y le prendió fuego al planeta Tierra. Y al acabar hizo el saludo comunista, por meter mierda, ya que estamos. Os pongo el vídeo, tampoco hace falta el sonido, pero bueno. Este vídeo se viralizó como, pues eso, una pelea de un mena, cuando ni siquiera sabe que sea un chaval joven, ¿no? Aquí lo podéis ver. ¿Vale? Quiero que os quedéis desde el vídeo con varias cosas. ¿De acuerdo? Lo primero, aquí en el lado derecho, veis que hay como una cosa negra, como un marco negro. Aquí, ¿vale? Quiero que os fijéis también en la parada de autobús que hay aquí. Y por último, en las líneas negras del suelo. Porque esto nos va a permitir identificar de dónde está pasando realmente. ¿Vale? Porque, bueno, este bulo, además, salió varias personas diciendo que habían visto la pelea en Sevilla, que siquiera de verdad. Salió una persona haciéndose pasar por la víctima, de no, yo soy el agredido, no sé qué. Pues mira, la realidad... Bueno, lo viralizó a la extrema derecha directamente, como el canal 5TV, pues que lo fundó un antiguo militante de Vox y son conspiracionistas a más no poder. Aquí veis el tuit, ¿no? No es un bulo, amigo, es Sevilla. Soy el viejo obeso que sale en el vídeo con el polo azul, no sé qué. Pues en realidad, si nos vamos a Google Maps, el vídeo es de Argentina. Entre dos calles de una ciudad de Argentina. Aquí podemos ver en la imagen la cámara desde donde se grabó todo, la parada de autobús, las líneas negras del suelo y el marco negro que lo tapa todo un poco, que es del negocio este de aquí. En fin, que todo mentira, ¿vale? Aquí podéis ver la noticia por si la queréis ver en el clarín. Violenta pelea en Rosario. Vídeo, le pegó a un anciano, pero otro hombre lo vio y lo desmayó a trompadas. No voy a entrar a juzgar si el titular es bueno o malo, dejémoslo en que es horroroso, pero la cuestión es que no es lo que dice ser otro bulo de la extrema derecha contra los menas, que bueno, pues cada uno tiene sus manías, ¿no? Pues la extrema derecha con los niños extranjeros, que es lo más desvalido que pueda haber en este planeta, pues contra ellos. Contra ellos, además son el gran problema, ¿no? Nosotros siempre decimos en las elecciones de Ayuso, que fue un tema central de Vox, habían menos de 300 menas en Madrid y eran el gran problema de una comunidad con 6 millones y medio de personas, ¿no? Aquí preguntan, ¿pero cómo saben que son menas? No, saben. Ellos creen, ellos dicen que todos son menas. Ya está, es fácil, ¿sabes? Es cualquier cosa en la que parezca un joven, ya ni siquiera un joven extranjero, ¿eh? Por ejemplo, porque hubo un ataque de dos jóvenes a un taquillero de Renfe, que creo que hasta le apuñalaron, y eran dos menas a apuñalantes. No, no, eran dos jóvenes españoles de aquí de siempre. Ellos siempre señalamos mena con todo y ya está. Y su público se lo crea. El problema es que en fueros de la extrema derecha he visto una banda de menas, yo también, tal, no sé qué. Eso es mentira. No hay esos números de menas para que tú los veas por todas partes. Es como el sexto sentido, ¿no? En ocasiones veo menas como madre mía. Bueno, aquí un bulo de Alvise. Vaya. Otro. Aquí hay un montón. No me extraña que le hayan cerrado la cuenta. Alvise, un saludo. Te queremos. Vale. Este bulo, además, lo soltó el 1 de enero que dices, joder, se levantó de la resaca de Nochevieja y lo lanzó. Que, bueno, básicamente, vendió la idea, ¿no? De que una encuesta privada solicitada a Agath 3 por Vox, que no se publicó por lo que fuera porque era una encuesta privada, daba a Vox el 21, o sea, solicitada por Vox, no, solicitada por Agath por X, no pone de quién, daba a Vox el 21% de los votos y rozando los 70 escaños. ¿Y quién la desmintió, Adrián? Pues el presidente de GAT salió y dijo, joder, no me... No me podía imaginar. El presidente de GAT tuvo que salir inmediatamente y dijo, pero que es mentira, que a mí no... Yo no he hecho ninguna encuesta privada que me dé esos resultados. Exacto, ¿no? Y, bueno, Albice, pues borró el tuit, pues se dio cuenta... Yo creo que Albice se fió de una fuente interna, no lo comprobó, me dio la pata y luego decidió que no, porque es raro que Albice rectifique. Y, bueno, aprovechó un arciso para felicitar la Navidad y quedarse flipado porque no suele meterse en polémicas de este tipo. Y ya está. Pero es que esto, en mi opinión, tiene mucho más fondo, ¿no? Porque esto de vender que la extrema derecha o que un partido tiene mucho apoyo, infrarlo en las encuestas, luego cuando saque menos digo que fraude electoral, tengo una excusa para liarla... Ojo que estos bulos no son al azar. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Además, por ejemplo, en las elecciones de Madrid toda la maquinería propagandística de la extrema derecha estaba ya vendiendo lo del fraude electoral. Pero esto, o sea, ya cuentas importantes. Alfonso Usía, Sánchez Dragó, cuidado con el fraude electoral que va a haber, Sánchez no sé qué, no sé cuántos, bla, bla, bla. Como el resultado fue tan bueno, desapareció la temática de fraude electoral. Si hubiera habido un resultado peor, pues claro, sería esto, esto nos lo han robado, etcétera. Alvise no dice la verdad ni en su foto de perfil, que parece otro ser humano. ¿Cómo te vas a creer algo? Además, es verdad, es verdad, es cierto. Madre mía, pobre, pobre, he puesto uno del subdirector de Estado de Alarma, que bueno, ha pasado por Inter Economía y bueno, de lo mejorcito de cada casa, que se llama Borja Jiménez, que bueno, dijo que María Jesús Montero, la de Hacienda y Función Pública, la ministra del PSOE, que estaba en el Airbus San Pablo del Sur de Sevilla, es un aeropuerto de Airbus, donde supuestamente había llegado con un helicóptero de la Agencia Tributaria. Aparece aquí la foto que publicó y demás. ¿Cuál es la realidad? La ministra, es verdad que fue aquí, pero fue en AVE, en el AVE, Sevilla, Madrid. Pero es que además, evidentemente, estuvo allí, tal y como dice el Twitter oficial del Ministerio de Hacienda, aquí tenemos la foto, pero a lo que fue es a hacer una presentación de la compra o la adquisición de un nuevo tipo de helicóptero o un nuevo helicóptero para vigilar las aduanas, porque aduanas depende de Hacienda, para vigilar las aduanas en el sur de España. Es decir, estos helicópteros no son de transporte, son para vigilar aduanas, son para vigilar fronteras. Por eso es de la Agencia Tributaria y no de, yo qué sé, Renfe o... Claro, es que lo de helicóptero de la Agencia Tributaria sonaba raro, ¿sabes? Es... Claro, aquí pone aduanas, o sea, no es para transportar a gente, ¿vale? Además, la gente de Airbus, del Ministerio, todos dicen que vino en AVE, que se dirigió en coche al aeropuerto este y que además se dio una vuelta con el alcalde de Sevilla con una vuelta de exhibición de 20 minutos, que además el alcalde de Sevilla pues subió fotos, ¿no? de aquí, probando el nuevo helicóptero de Airbus, de servicios de vigilancia aduanera, es decir, una inventada que además no tenía ningún sentido. ¿Cómo vas a ir en un helicóptero de aduanas de Madrid a Sevilla? ¿Qué hace el helicóptero de aduanas en Madrid? Sí. Otro bulo es que, bueno, en plena polémica con Ada Colau por su imputación y sus historias, de repente un medio, además un medio poco acostumbrado a soltar bulos, o sea, cuando los ha soltado los han soltado gordos, pero no es muy conocido por eso, que es Metropolia Abierta, por lo menos que yo sepa no es conocido por eso. Dijo que Ada Colau pasó un fin de semana, el del 8 al 9 de enero, perdón, en el hotel más lujoso de Andorra, de 800 euros la noche. Siempre es el hotel más lujoso de no sé qué, es como Albice, una vez que dijo, ha pasado una noche en el hotel más lujoso haya comido en este restaurante de 300 euros por cubierto. Resultó que el cubierto valía como 25 euros y el hotel era de 4 estrellas o de 3. Exactamente, exactamente. Ada Colau pudo demostrar que ese día estaba en la playa, en el paseo marítimo, si no recuerdo mal, de Barcelona. Lo pudo demostrar con fotos que había subido a Instagram, aquí tenéis una. Pero es que además el propio periódico rectificó dos veces la noticia y en una de ellas le pidió disculpas públicas porque se dio cuenta de que era mentira. Aquí podéis ver el tuit. Rectificación. Bueno, la noticia. Colau no pasó un fin de semana en el hotel más lujoso de Andorra. Dijo que había sido una información falsa, que no habían comprobado la fula. No recuerdo exactamente qué era lo que dijeron, pero que se habían equivocado, que habían cometido un error y aquí pidieron disculpas públicas en Twitter. No pedimos disculpas a todos nuestros lectores y a la Colau publicamos una información errónea y tal. Está muy bien eso porque es lo que diferencia un poco un medio serio de un medio de broma o de un medio de la extrema derecha que a veces rectifica los bulos pero si lo rectifica lo que hacen es cambiar el titular y callarse la boca los pocos que lo hacen. Exacto. Un medio un poco serio de decir nos hemos equivocado aquí va la rectificación. De hecho, en el artículo original ya decía que el hotel afirmaba que a la Colau no estaba alojada pero aún así publicaron la noticia porque claro se entiende que los hoteles tienen una política de protección de datos y podían estar mintiendo pero joder ¿cuál es tu fuente entonces? La del parque porque es que no Ninguna Ninguna Y luego vamos a la última que es de mis favoritas por absurda también de Albise que dijo ¿Sabéis por qué la muerte de seis personas en la residencia de Moncada no sale en la sexta TV? Porque es de Gesmed ¿Sabéis qué dirige Gesmed? El hijo del histórico socialista Emerit Bono y el exjefe de gabinete de Chimo Puig Publicó el tuit el 19 de enero a las 8 y 24 El suceso del accidente de Moncada pasó la noche del 18 Cuando Albise publicó el tuit la sexta había informado de ese tema cinco veces en cuatro programas diferentes Abrió el noticiero el noticiero de Al Rojo Vivo con eso con dos emisiones en directo Lo sacó tres veces en el programa de Aruseros que se emite de 7 de la mañana a 11 de la tarde Hice una conexión en directo en la sexta noticias en la 2 Luego otra conexión en directo a las 8 por la noche Publicó dos artículos y además lo publicó en redes sociales Y aquí está el tuit donde se puede ver la hora que es a las 9 de la mañana el día 19 Y dices ¿What? O sea ¿Qué te pasa el bisel de la puta cabeza? O sea y bueno aquí por aquí se puede ver en el sitio web de A3 Player salió en el programa informativo Más vale tarde y esto sin contar que la sexta pertenece a A3 Media por lo tanto es el mismo conglomerado que Antena 3 y que evidentemente Antena 3 también habría sacado sus cosas Dices ¿De dónde te sacas que como GESMED lo gestiona o sea la residencia de ancianos que se quemó lo gestiona GESMED por eso la sexta se calla o sea ¿Qué me estás contando? Claro pero eso vale para apoyar sus ideas de que hay una mafia política que lo controla todo aliada con unas élites que son globales ¿No? Todo va en el mismo relato y además como sabe que sus bases no comprueban las fuentes porque ese tío se basa en eso como no comprueba las fuentes él dice una barbaridad y de vez en cuando tiene comentarios que se lo dicen de Albise esto creo que es mentira por no sé qué pero la gran mayoría hace seguidismo en plan ¿Qué razón tienes? siempre nos dices la verdad cosas que no vemos de hecho en el chat de otro día de Albise hablaban de que era casi una religión ya ¿No? de que había que fundar una religión con Albise Sí dos religiones dos religiones pues bueno el artículo de la sexta publicado a las dos de la tarde y y bueno una última cosita del bulo este de Albise que es que ni siquiera el Emerit Bono gestiona Gesmed o sea es que hasta eso es mentira ¿Vale? porque hicimos una búsqueda de quién gestiona a Gesmed y y se puede ver que que Emerit Bono Ara que es el el suso dicho pues ya no tiene ningún cargo en gestión sociosanitaria del Mediterráneo que es Gesmed ¿Vale? porque en el 2010 dejó el consejo de administración sí que es verdad que está en un grupo empresarial más grande como consejero delegado y dentro de eso sí que está la empresa pero no dirige Gesmed o sea es que es que ni una puta no diría o sea no diría que da la elega no diría o sea la idea no diría que no diría o sea no diría